55 están, 150 investigadores y más de 1.500 jóvenes de la Araucanía dieron vida a la décima versión de la Feria de Investigación de la Universidad de la Frontera, que presentó a la comunidad los trabajos realizados en neurociencia, biometría, nutrición del suelo, biotecnología aplicada al medio ambiente, ciencias sociales, entre otros. La Feria de Investigación es una de las oportunidades que la UFRO genera para compartir y vincular los avances que tienen los investigadores de la universidad con la comunidad y especialmente con los estudiantes de la Araucanía, quienes pueden proyectar su futuro científico en nuestra casa de estudios. Este 2016 por primera vez, la Universidad de la Frontera destacó a los tres mejores stands de la FIUFRO, Interacciones verbales de aula, aplicaciones móviles y Facebook, Laboratorio de Patología Molecular y Laboratorio de Inmunoparasitología Molecular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!